Hola gente de Youtube y bienvenidos a este que es Resident Evil 6, pero es el modo mercenario. Aquí es por modo de puntos, mientras más mates, más puntos te dan. Y por ejemplo, ahorita tengo que ir por los tiempos. Patasco y Kingstone, yeah! Hay que apurarnos. Tiempo, 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 tiempo. Más tiempo, yeah! ¡Ah, Dios! Es de mis personajes favoritos de Resident Evil, Ada Wong. Y se perdió el combo. ¡Mierda! ¿Qué pedo contigo? ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Conoce mi bota! ¡Uh! ¡Mierda! Todos quieren un pedazo de Ada, pero ninguno va a tener un pedazo de Ada. ¡Está haciendo! ¡No! Vamos, 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 vamos. ¡Aparezcan! No hay nadie ahí. ¡Mierda! Perdí al combo otra vez. ¡Wey! ¡Se veía alguien ahí! ¡Ah, qué! Está ahí uno, está ahí dos, sí, por aquí. ¡Siente mi bota! ¡Uh! ¡Oh! ¡Estaba la acción! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Esperen, mejor, esperen, esperen, esperen. Preparo el arma. ¡Adiós! ¿Eh? ¿Que no eran explosivas? ¡Ah, ok! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Woo! Aclaro algo, no soy el mejor en este juego. Es mi segunda vez que juego Mercenario solo. Pero tengo que admitir algo. Este Mercenario me gusta más que el de Resident Evil 5. ¡Hinda! ¡Habrá más tiempo! Lo que se pueda grabar en cuatro minutos. A ver, ¿qué se puede grabar? Creo que ya no me voy por tiempo, ya mejor los mato. ¡Mierda! 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 Acércate, acércate, acércate Acércate Vamos, vamos Mierda, le quedan 3 minutos a la cámara, vamos Lo que se pueda grabar en estos minutos, ahora Fuera Como me chocan estos Mierda, mierda Y nos hizo combo ahí, que lástima Ay, mierda, mierda, mierda No voy por el tiempo ahora, no iré Llegale, llegale Llegale Que lanzacohetes Vamos, 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 vamos Creo que ya tengo balas, si ya tengo balas Vamos Ay, no la tiré Ay, me dispararon, mierda Qué Otra vez Mierda pues, ¿dónde disparan? No puedo bajar aquí Pero les voy a hacer algo Acomódense Para la foto Acomódense para la foto Por favor Whisky Ay, mierda Ay, como jode a ese tipo Es que Especialmente para ti El combo, el combo, el combo, el combo, el combo ¿Qué pedo? Wow No se murió al primer botazo Qué raro 57 segundos me quedan en el video A ver qué Qué podemos hacer Mierda, 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 mierda Ay Creo que alguien me meto algo Efectivamente Alguien me meto algo Y fue ese tipo Que le voy a meter una Qué mala puntería tienes Ay, están perfectos Perfectos están Punto de habilidad Bueno, creo que Hasta aquí el video Si es que puedo Seguir la Continuación Me tiene que dar un poquito de tiempo para Hacerla a continuación Nos vemos Gracias.